Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie de novelas policíacas debida a un autor muy prolífico, me refiero a los casos del inspector Joe Graven y su autor Fidel Prado Duque. Fidel Prado Duque fue un autor muy prolífico, muy prolífico y además muy versátil, tocando bastante género y bastantes tipos de escritura. Fidel Prado nació en Madrid en 1891, ciudad donde falleció en 1970 y fue un individuo un poco que tuvo que seguir las pautas que le fue marcando la historia de España porque él fue un señor muy importante, en su entor empezó haciendo periodismo, le empezó escribiendo artículos en el Heraldo de Madrid, que era un periódico de tendencia más bien liberal, casi izquierdosa podríamos decir. Llega la guerra civil, el Heraldo de Madrid deja de existir y él empieza a producir, a escribir novelas, él empieza a trabajar. Yo no sé qué mecanismo seguiría porque es que es algo que es imposible de comprender, había cuenta de la producción que hizo, pero sin duda era un individuo muy trabajador y con bastante talento. Tanto es así que, por ejemplo, en otra facción, él también fue letrista y autor de cuplés y de cosas de estas, pero entre ellas destaca el himno, no sé si oficial o oficioso de la legión, Soy el novio de la muerte, cuya letra es de Fidel Prado. Él estaba más o menos pues pensando, pues escribiendo lo que es el poema base de esa canción y conoció a una tal Lola Montes, que no se llamaba así, era un pseudónimo también artístico, que era una cantante de coplas y de cosas así, de este tipo, un compositor le puso música y vinieron a actuar a Málaga, donde había, estaba el Millán Astray y había un grupo de la legión, tal y igual, y les entusiasmó la canción y a partir de ahí pues la hicieron como ese himno, ya digo, no sé si oficial o oficioso porque no lo conozco, no sé tampoco esa historia exactamente cómo va, pero, pero muy conocido, Soy el novio de la muerte, esa canción pues la escribió él, la letra. Ya digo, en periodismo escribió, también en revistas humorísticas como Buen Humor, colaboró de forma, no continuada, de forma especial, de forma ocasional, pero con textos muy interesantes, los textos de Fidel Prado están muy divertidos en la revista esta, cosa que bueno, que es que yo creo que es que este hombre tocaba todos los palos, porque es que es una cosa, entonces él empezó a escribir narrativa en el género dedicado, que entonces se llamaba dedicado a la mujer, eran unas novelas de amor, pero de talante femenino, o sea, buscando a la lectora ideal de aquella época de la clase media, media baja, unas novelas baratas, pues románticas, ¿vale? Entonces eso es lo que él primero empezó así a dar a conocer, lo que pasa que es que va evolucionando, él entra a trabajar con Clipper, sobre todo con Bruguera, una serie de... y empieza a ser uno de los importantísimos autores de las colecciones, al nivel de José Mallorquí, o sea, José Mallorquí tenía El Coyote, que era la figura máxima de las novelas de género western del oeste de la época, también estaba, por supuesto, a Estefanía, pero ya en otro tipo de novelas más independientes, pero Fidel Prado sigue la misma pauta un poco que el propio José Mallorquí, en tanto, él no tiene un... sí tiene personaje, tiene serie, ahora veremos algunos, pero no es un autor que tenga un personaje muy... con una muy desarrollada trayectoria, quizá el que más es el que vamos a ver después, que John Graven, que es su novela policíaca. Después de estas novelas sentimentales ya empezó su trabajo en narrativa del oeste, que es que, bueno, solo decir que fueron más de mil novelas las que escribió, más de mil, en distintas colecciones, con distintos personajes, por ejemplo, yo aquí me he apuntado, mira, colección Rodeo, colección Arizona, colección Kansas, colección Bisonte, colección Búfalo, colección Ases del Oeste, y así, pues todo lo que se quiera. Y claro, con personajes como Las Aventuras de Jim Texas, Dos Pistolas, El Vengador, porque además eran títulos que tú los ves y parecen que son de novelas de intriga, de suspense, y son del oeste. Lo que pasa es que ya ves al vaquero de turno, con las pistolitas, con las vacas, con los toros, con lo que sea, con la chica allí vestida de la época, según conocemos por las películas, claro, porque el oeste americano en definitiva nosotros no lo conocemos más que por la literatura y por el cine. Vamos, yo no creo que haya habido bien. Después hizo una serie de nueve novelas, Servicio Secreto, de corte, no policíaco, sino espionaje, de espías, algo que después volveremos a encontrar en alguna parte de su narrativa de Joe Graven. Bueno, pues son nueve novelas de carácter de espionaje. Hizo también radio, hizo una serie de guiones de radio, de charlas, tanto en la época de la República, por ejemplo, recuerdo unas cosas de humor en 1926, y era un tipo, ya digo, que es que lo tocaba todo lo que podía. Yo no sé que hiciera teatro, pero no lo desestimo. También hay que decir Fidel Prado Duque, su nombre completo, él firmó como F. Prado, Fidel Prado, Fidel Prado es como firma las de Graven, que es la que vamos a ver a partir de un momento, F. P. Duque, Prado Duque, o sea, él alternaba el nombre completo, el nombre y el primer apellido, el primer y el segundo apellido sin el nombre, el nombre y el primer apellido solo la inicial y después el segundo apellido, iba poniéndose. No recuerdo que tuviera seudónimos más complicados que esos, pero bueno. También hizo unos cómics, el guión del cómic, naturalmente, no los dibujos, entonces ya sería, que era El Vengador del Mundo, que era una historia, eran unos cuadernitos, pues poco más o menos de un tamaño así, apaisado, que eran 16 capítulos, El Vengador del Mundo, pues el guión lo hizo él, de clave, más bien de ciencia ficción, en clave de ciencia ficción. Después tuvo un acercamiento a un tipo de novela policíaca muy concreto, el ya lo que dedicó a partir de los años 30 o 20 y mucho, ya fue la novela del oeste, eso fue lo que más dedicó, más esfuerzo, más energía y más tiempo. Pero hay estas otras cosas que no dejan de tener interés. Por ejemplo, Pat Morgan, además hay dos partes de Pat Morgan, porque Pat Morgan en principio es una especie de ladrón de guante blanco que ayuda a la policía, pero llevándose su parte del tigre, lo que había por allí, la parte del hongo que pillaba, se lo llevaba él, aunque hacía detener a los criminales. Después hay una evolución donde él pasa a ser un policía detective, policía más o menos oficial, y sobre todo siempre mantiene el carácter de que es un peleador, es un boxeador, un señor que siempre está peleándose, que no rehuye una gresca. Y bueno, este escribió entre 1947 y 1949, en esos dos años, 12 novelas. Y después otras 8 entre 1951 y 1953. Esto ya en época más reciente. Después hizo dos seriales que a mí me parecen interesantes, pero que yo no lo he podido conseguir del todo, que ambos son seriales de folletines, de historias que se van publicando por entrega en formato de revista o de novelas de estas delgaditas, que formaban una serie cada uno. Son unas novelas donde el occidental se enfrenta al peligro oriental, en un caso al peligro amarillo y en el otro al indio, al indio hindú. Claro, pero una cosa, pues ahí tenemos al Fu Manchu, tenemos las películas de los seriales y las películas sobre lo extraño, lo peligroso que parecía, una cultura tan diferente y tan cerrada sobre sí misma, como puede ser este tipo de... que son los chinos los orientales, pero desde la perspectiva europea, con lo cual eran malvados, infernales, demoníacos, constantemente pues dignos de vituperio, claro. Entonces la primera de estas dos series es El Dragón de Fuego, en 1944-45. Son una historia lineal, pero que se va componiendo de historias más o menos, de capítulos más o menos conclusivos, son 16. Este, El Dragón de Fuego, es una secta, que es la del Dragón de Fuego, precisamente, que se enfrenta al protagonista, que es un tal profesor Krauss, que tiene un criado chino y tal, por un manuscrito perdido, legendario, que otorgaba poder. Entonces el enfrentamiento del Krauss, del europeo, contra los chinos, al modo de Fu Manchu. Muy malo, muy malo los chinos. Esto funcionó muy bien, estos 16 cuadernos, 16 revistas, como se quiera, funcionaron muy bien. Y consecuencia de ello, al año siguiente, 1945-1945, o sea, El Dragón de Fuego, de 1944-45. No sé si lo he dicho bien. El Dragón de Fuego, de 1944-45. Es que me... Y la segunda, de 1945-46, la segunda tanda, que ya lo hizo más de esto, La Sexta de la Muerte. Directamente lo mismo, son 16 capítulos igual, 16 revistitas. En este caso, en lugar de los chinos, son los indios. Pero los indios, no los indios del oeste. Que eso ya se ocupaba en las novelas, a los westerns, donde los vaqueros siempre eran los héroes maravillosos y los indios eran los malvados que iban allí quemando fincas y secuestrando y violando mujeres y robando ganados y cosas de estas. Según la mentalidad de esta, claro. Y después los malos, que también no siempre los indios eran malos. A veces había los vaqueros que eran unos perversos y entonces manipulaban a los indios o los explotaban también. Para hacer mil y pico novelas, pues tenía que tener caudal de material. Pero bueno. Y este La Sexta de la Muerte, otro serial subsidiario del anterior, que bueno, eran otros personajes. Y este, en este caso, en vez de ser el dragón de fuego, la secta era la secta Thuss. T-H-U-S-S. Eran los hindúes. Yo ya digo que no las tengo. Sí he leído algún... Normalmente he leído... De las dos he leído la primera entrega y alguna de en medio. Pero vamos, al no tenerlo completo, pues no... Pues no puedo hacer otra cosa que aguantarme. Pero lo que sí tengo completo es este ciclo del inspector Graven, que no deja de ser curioso porque es un policía... Bueno, no deja de ser curioso. Es un policía absolutamente idealizado. Son unas novelas que en ocasiones han tildado de frías porque son novelas donde no interviene para nada el género negro. Es novela detectivesca. Son novelas enigmas, puras y duras, donde se plantea un problema, una circunstancia, y van, pues, resolviéndose el detective, en este caso, el inspector Joe Graven, buscando los indicios y resolviendo para al final dar con la conclusión. Los temas... Es la primera parte de un asunto de espionaje, pero van variando. Hay temas vinculados con mafiosos, con... Es que pasa una cosa, que es que estos esquemas siempre se repetían con variantes, con variantes de peripecia y con cambios fundamentales en la acción, pero, por ejemplo, yo recuerdo lo que se llaman Duque, precisamente, de José Mallorquí, que hablamos aquí en otro vídeo de eso. Son diez, diez historias. Pues algunas tratan de un tema parecido a lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, tampoco... vamos a exigir que fueran el colmo de la novedad, ¿no? Entonces, este Joe Graven, pues, un detective muy, muy atractivo, la mujer, lo irresistible para las mujeres, es muy fuerte, es fuerte y atlético, y es capaz de correr y saltar por sitio, hacer todo este tipo de actividades extrañísimas, bueno, extrañísimas para mí, por lo menos, pero vamos, a la vez que se combina con una inteligencia superdotada, de una inteligencia muy por encima de todo lo demás, y de una simpatía y de un carisma y de un don de gente, que para sí lo quisieran los más encantadores de serpientes de estos que hacen televisión ahora, ¿no? O sea, una persona que no tiene ni un defecto, es una persona que es un héroe elevado al grado extremo, muy inteligente, muy brillante, aunque ya digo que, bueno, pues son los casos estos que yo me acuerdo. En un libro que ha salido hace poco sobre los detectives reales y los detectives de novela, detectives de la realidad y la leyenda de John Walton, que lo tengo aquí, que no tiene que ver con Fidel Prado, pero hay una cosa muy curiosa, porque es que hace una descripción, de Nick Carter, un detective americano de este mismo tipo, de este corte de seriales, y lo describe de una forma que perfectamente podría ser una descripción de Joe Graven que vamos a ver. Es que me hace mucha gracia, porque yo no sé si esto es ironía o es... Dice así. Dice, Nick Carter, un joven prodigioso entrenado por su sombrío padre, y cita, comenzaba, por supuesto, siendo el mejor tirador del mundo, el mejor tirador del mundo. Era capaz de derrotar, y a menudo así lo hacía, hasta 20 o 30 rufianes con sus manos desnudas. Cosco. Nick Carter podía imitar la apariencia y el habla de un ranchero del oeste, de un empresario de Chicago, de un funcionario francés, de un espía ruso, un noble japonés o un vaquero. Leer los labios entre lenguas distintas, leer los labios entre lenguas distintas, era solo uno de sus trucos menos importantes. Además de todo esto, Nick era un buen chico. No bebía ni fumaba, no decía palabrotas, ni mentía. Como se ve, un personaje extraído de la más pura y dura realidad, o sea, de la verdad que le rodeaba al individuo este. Madre mía, lo de leer los labios entre lenguas es de traca, ¿eh? En fin. Pues sin más, vamos con las novelas. La primera, yo, el orden cronológico exacto no estoy muy convencido, porque estas publicaciones pues a veces traen fechas, otras veces no. Salvador Vázquez de Pargas pone una cronología, pero es que muchas veces, siendo un muy erudito de estas cosas, yo creo que era un sabio de estos materiales, pero mete gamba, mete la gamba muchas veces y mete pifia y un orden incomprensible, pero bueno. Al parecer, la primera novela del inspector Graber es El robo del tratado secreto. El robo del tratado secreto que como vemos, Fidel Prado. Estas eran las novelas al uso que se iban publicando, entonces aquí nos encontramos a este inspector Joe Graber. Hay que recordar que en esta época, esto es de 1940, esta novela, las primeras son del 40, 41, 42, hasta el 44, que es la última, salvo los fascículos que son más aparte. Las novelas no se ambientaban en España. Normalmente se hacía en el extranjero porque no se podía vender la imagen de que en España había criminales y tal y que igual. Y que la policía a ver si se equivocaba y era tonta, en fin. Entonces se ambientaba en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, no sé qué en su acto. Este Joe Graber, que ya digo que es de Scotland Yard, es un inspector de Scotland Yard, en esta primera novela, resulta que está en España, está en Madrid, de vacaciones, que ha venido aquí pues de viaje, de placer. Y resulta que lo llaman los jefes, lo ponen en contacto con los españoles, porque había un tratado que es el que alude el título, el tratado secreto, de un pacto entre España y Gran Bretaña. Pero no se podía hacer público y lo habían robado. Y entonces le piden a este súper dotado detective con todo lo... Que vamos, que este cogía a Batman, le echaba un pulso y Batman estaba seis meses con el brazo en cabestrillo, ¿no? Pues lo llaman para que averigüe y efectivamente averigua el caso. Los casos son, ya digo, son historias enigmáticas, pero que en muchas ocasiones se anticipan desde el título. Porque es que ya ves tú, pero ¿por qué ha pasado? Y entonces vas lendo y te das cuenta. Por ejemplo, este maravilloso La cervatana mortal, cervatana con V. En fin. Donde hay un caso a puerta cerrada, donde una habitación cerrada, donde un señor aparece muerto, después otra señora. Y eso, porque utilizaban recursos. Pues recursos, porque como siempre, como pasaba con José Mallorquí y con otra gente, cuando recurrían a estos argumentos de temática que no era del oeste, que no era romántica, que no era tal, buscaban lo exótico. Entonces la cervatana era algo muy exótico porque era algo que procedía de la selva vírgenes sudamericana. Iba a decir norteamericana, no, no, al contrario. Sudamericana, entonces eso era muy llamativo por lo extraño, por lo desconocido. Igual que después eran los malvados, aquellos, chinos, indios, que ya hemos comentado. Bien, la siguiente historia en esta, esta, es una cuestión, como vemos, son cuatro, son cuatro partes, porque se publicó por entregas el misterio del Expreso de Gales. Uno, en la dama del perfume trágico de Steve Davis. Este es la publicación y aquí viene el capítulo uno, aquí se inicia por Fidel Prado, continúa, creo yo que es aquí, porque esto, es que esto tiene mucha gracia, porque hay esta página y después te remiten al final del libro donde sigue aquí, en la parte del final. En esta, el rancho perdido de George W. Ogden, aparece la segunda entrega, la reina que venció a don Álvaro de Luna por Fernando de Ayala, pues esta contiene, aquí al final vemos que continuarán el próximo número, aquí solamente viene, a ver, a no, continuación, viene pues, dos paginitas, aquí y al final y concluye con el paraíso del monstruo de Cecil Hodge que encontramos la, vamos a ver, aquí tenemos la conclusión en este tomo, bien, pues, en lugar de estar en una habitación en este caso van en un tren, como se ve en esta época ya Agatha Christie pegaba fuerte porque es que muchos de los argumentos son traslados de los esquemas mismos de Agatha Christie, menos conocido, menos tópico podríamos decir, 13 a la mesa pues sobre la mala suerte que implica el 13, 13 a la mesa pues el número de la mala suerte, 13 a la mesa no podía ser, entonces pues como van, es un poco la línea de 10 negritos, no exactamente como 10 negritos, pero un poco la línea era un poco así, 13 a la mesa, el reloj de la muerte porque este vídeo lo podíamos haber hecho hace muchísimo tiempo pero me faltaba esta novela, el reloj de la muerte, y esta me ha llegado hace relativamente poco en un estado bastante deplorable, como se ve aquí con fiso, con cinta adhesiva, con los negros de las grapas, de haberlo grapado un propietario anterior, pero bueno, es la forma de por lo menos de tener el texto, que por cierto este librero, esto fue muy curioso porque esta librería de segunda mano, de antiguo, de viejo, como siquiera de mal, yo pedí esto, ostras, y era muy barato, lo pedí, no, 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 es que hay que comprar, hay que hacer un mínimo de gasto para que te mande las cosas, y tuve que completar comprando otros libros que no me interesaban nada, pero para completar justo lo que era el mínimo de, y cuando me lo manda, aquí se ven unos desconchones, veo aquí en un fiso lo que costaba esta, porque esta me la ha regalado, lo que me ha cobrado los otros, que no me interesaba nada, pero bueno, el hombre tuvo un detalle porque veo que realmente la novela está bastante pachipacha, pero a mí me parece estupendo porque así la he podido leer, el reloj de la muerte es un reloj que cada vez que suena parece un fiambre, lógicamente no es que el reloj sea un asesino ni tenga, sino que hay un asesino que se vale del reloj y que manipula el reloj para ir llevando a cabo sus asesinatos para que el gran Joe Graven vaya siguiendo, vaya atando cabo, vaya siguiendo los indicios y diga, ah, y de con el asunto. Aquí tenemos una noche de angustia, bueno, pues son casos esos, pues aquí de pronto quieren el asesino, empiezan a caer y sospechan unos de otros, no quieren ir solos, pero tampoco quieren ir de dos en dos por si acaso el asesino es el otro que viene, en fin. El triángulo verde, esta es la que es más en la línea de personajes que, a ver, esto es como unas cartas que se van mandando y que recibe el triángulo verde, es como si fuera en la isla del tesoro, por ejemplo, por decir, la bola negra esa que te dice que te van a matar, pues el triángulo verde es una especie de aviso. El enigma de los brillantes, esta es más clásica todavía porque esta es un robo de unos brillantes y entonces nuestro inefable Graven pues tiene que resolver. Aquí tenemos la penúltima individual, el testamento fatal. Esta también es una de las independientes, pero ¿por qué el testamento fatal? Porque a todos los que va nombrando el testamento, todos los que van heredando, pues van cayendo como bosca. Eran como los patitos que van pasando en la feria, ¡pam! y van cayendo, pues igual. Hasta que, claro, lógicamente, ¿qué pasa? ¿Por qué asesinaban a los herederos, a los que se beneficiaban? Si ellos mismos eran los que se iban a enriquecer, ¿por qué? Aquí hay una trama, algunas son un tanto rocambolescas, hay que reconocerlo, pero. Y Chantaje, que a mí es de las que más me interesó, porque Chantaje es a un científico, esta también tiene que ver con la primera, en su vinculación relativa con el espionaje, porque aquí hay un científico que está haciendo un experimento de carácter bélico, pero ha tenido un asunto en su vida que o usted me da a mí lo que está inventando, o sea, un chantaje, vamos, y entonces Graven, que es muy listo, le tiende una trampa al chantajista para al final reconducir la situación y que esta arma no vaya a manos de quien no debe. Estos son los que el inspector Graven tienen en particular como individuo, pero después hay 20 historias que se llaman Max, aquí lo pone en pequeñito, Max Podge contra el inspector Graven, Max Podge, aquí tenemos el tomo 1 y el tomo 2, aquí quizás se vea un poco mejor, aquí abajo, tomo 1, este es Max Podge y el inspector Graven, o sea, este es el tal Max Podge, o no sé cómo se llamará, es el único rival que está más o menos a la altura del inspector Graven. Entonces, esto es 20 casos que se enfrentan, casi siempre victorioso Graven, pero el Max Podge también tiene lo suyo. Entonces, esto se publicó en principio con unos fascículos parecidos de un formato, parecido a esto, un poco más pequeño y más delgado, mucho más finito y funcionaron muy bien, fueron 20 historias, bueno, entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron esta edición en dos tomos, que es la que tengo yo, pero donde, si uno se fija en el interior, en la paginación, observa que los cuadernitos tenían 32 páginas, esto era un fascículo, más pequeño que eso era. El robo del Banco Nacional, pues aquí, siguiente, las tres tatuas de Buda, página 2, llegaba a la página 32, en este caso 24, es más corta todavía, el escamoteo del diamante rosa, iban sucediéndose los distintos casos, donde, al modo de una especie de Lupin, de Arsène Lupin, o de Rafles, Max Podge iba robando, iba cometiendo crímenes, y Joe Graven, que enseguida identificaba que había sido este, y así va detrás, aquí en los primeros 10, en contra de la ley, esto también tiene curiosidad, pero no lo voy a contar, de cómo me hice yo con estos libros, y el disparate de precios que me costaron, uno me costó extraordinariamente barato, y el otro, no tanto, bastante caro, pero bueno, triunfo de la justicia, el segundo tomo, donde finalmente, pues el inspector Graven, pues ya detiene a Max Podge, y lo deja, a ver, es que no, porque en otros casos parece que se ha muerto, Max Podge, que se ha quitado de en medio, oh, es que han tenido el accidente, es que se ha caído, pero en este final, pues ya se supone que el triunfo de la justicia es definitivo, en fin, son unas novelas, como podemos suponer, muy melodramáticas, donde los buenos son muy buenos, los malos son terribles, donde los perversos criminales muchas veces eran actores merecedores de todos los premios Oscar de la Academia de Estados Unidos, de los Goyas de España y de todos los que haya por en medio, porque fingían que daba gusto, vamos, era una cosa maravillosa, pero a mí me parecen unas novelas muy entretenidas, unas novelas, en ocasiones, muy ingeniosas, que intentan aportar su granito de arena a lo que es la novela, el género este, de la novela Enigma, y que de luego, en mi opinión, no están nada mal escritas y las poseen muy bien, son unas lecturas muy ágiles, ya dije que hay quien la ha acusado de frías, quien dice que bueno, a mí no me lo parecen ni en absoluto, y por eso, este Fidel Prado, muy conocido, por ejemplo, por mi querido amigo José Manuel Motos, que supongo que verá este vídeo, yo Fidel Prado lo conozco de las novelas del oeste, claro, porque es que lo que, o sea, esto, fíjate, esto es una ínfima parte de su obra, y si yo trajera aquí todas las novelas de corte policíaco que hemos ido mencionando, incluidas aquellas que se enfrenta el sujeto de turno europeo, contra los orientales, pues con todo eso, no haríamos ni una quinta parte de lo que es el resto de lo que son las novelas del oeste, género al que, por cierto, yo no soy aficionado y por lo tanto, pues no lo conozco. En fin, esto ha sido lo que hemos venido a contar hoy, ya digo, son unas novelas, no son fáciles de leer, esto no se ha reeditado jamás, esto no tiene reediciones, salvo estas últimas de los cuadernos estos, que en principio eran los fasciculitos, yo no sé, es que yo creo que estos son los fascículos originales encuadernados por la misma editorial, porque es que claro, es que tiene la misma paginación, y al final, en el último caso, porque el otro pone fin, fin, va poniendo fin en cada una de las historias, pero al final pone, en la conclusión, fin de la obra, del segundo tomo, con lo cual, ya no hay más, pero, ya digo, a mí me parece un autor que merecedor de, no vamos a decir, que reivindicar lo que le dieran el novel, o como un paladín de la literatura, que ha portado, no, pero es un señor que lo hacía bastante bien, y que está muy olvidado, más que José Mayorquí, porque lógicamente no tiene un coyote, que lo ha mantenido, en apogeo, ni tantas cosas, pero es un autor que no por ello carece de interés en absoluto, y por eso, pues lo hemos querido recordar aquí, en un intento, pues bueno, pues si tienes ocasión de que lo leas, y si no, pues por lo menos, que tengas noción de que existe, por nuestra parte nada más, si el vídeo te ha parecido interesante, le puedes dar al me gusta, si no estás suscrito al canal, y a ver, a ver, te puedes suscribir si te gustan estos temas, si sigue, porque es que hay mucha gente que me lo dice, que sigue los vídeos, pero que no se ha suscrito, porque no te ha suscrito, pues porque no sé cómo hacerlo, solo es darle al botoncito, no hay ni que poner email, ni poner nombre, ni dirección, el nombre de usuario que tenga suscribirse, y ya aparece, ¡pom!, y ya, si quieres saber los vídeos cuando se van subiendo, puedes darle también a la alerta, pero eso ya, allá cada cual, porque hay quien está suscrito, y lógicamente no ve todos los vídeos, porque yo entiendo que el volumen de material es muy amplio, cinco vídeos a la semana, es mucho, y no muy corto, pero bueno, lo vamos haciendo, y cada uno le interesa un tema, y bueno, pues lo mismo que te digo, que te puedes suscribir, se lo puedes recomendar a gente que se te ocurra, que le puede interesar el canal, que les gusten estos temas, y nosotros muy agradecidos, pues nos vemos en otro vídeo, un saludo.